Hola mi gente, soy Jim K, un profesor en el mundo real, bueno miren, vengo a hablarles, ahora vengo a hablarles algo serio, bueno, vengo a hablarles de mi, ok, para empezar quiero pensar con que soy hombre, uy, no, si soy un hombre, cuando digo que soy un hombre soy un hombre en todo el sentido de la palabra y me tomo el papel en serio, ok, yo he hecho relajo, soy una persona cual soy, me gusta vivir el día a día, ok, sin importar cual sea la situación o la adversidad, yo vivo el día a día, aprendí a ser feliz, y cuando digo esto, no soy feliz porque me gusta el lugar, no de eso, soy feliz porque aprendí a lidiar con la adversidad, aprendí a ver la vida con tanta claridad, de una manera en que a mi nada me duele, me volví inmune al sufrimiento, al dolor, en el sentido del dolor emocional, porque yo hace tiempos, mucho antes de caer preso, yo perdí a mi, a mi esposa y a mis hijos, que fue uno de los peores dolores que yo haya pasado, la separación de mis hijos, eh, y lo superé, a través del tiempo lo superé, aprendí a vivir sin ayuda, eh, de hecho ahorita pues ya es tan grande, ahorita tenemos comunicación, pero me refiero que en su momento pues lo superé, después se me murió mi mamá, ese fue el peor dolor que un ser humano puede experimentar, que se temora tu mamá, cuando eres el consentido de tu mamá, y yo era el consentido de mi mamá, entonces cuando ella se, se me fue, yo me sentí vacío, yo me sentí que yo no puedo, no, yo quería aparentar, que yo estaba bien, delante de mi familia, delante de mis hermanos, pero dentro de mi, no estaba bien, y sin embargo lo superé, no es que me haya olvidado, porque es un vacío que nunca se llena, y son personas, o seres queridos que nunca olvidas, solamente te acostumbras a vivir con su ausencia, entonces desde que yo superé todo eso, haz de cuenta que la vida se me ha prestado fácil, o sea, a pesar de todo, a pesar de las cosas que he vivido, no me dejo caer por nada, ¿por qué? porque llorando, no solucionas nada, cuando lloras, se te nublan los ojos, y no te permite ver con claridad, si me explico, entonces es, que mientras no pueda ver con claridad, no vas a poder avanzar, entonces yo aprendí a no llorar, a mi bueno, literalmente no, porque si lloro, o sea, como cualquier ser humano, o sea, hay días que, pero me refiero a que no me clavo, no me deprimo, no me quedo ahí, ay de que llorando, y que no puedo más, y que no sé, que sí podemos, todo el mundo puede, todo el mundo tenemos la capacidad para poderlo hacer, solamente es que necesitamos practicarla, necesitamos enfocarnos en algo en la vida, entonces yo busqué un enfoque, por ejemplo, les voy a explicar, el contenido que yo hago, yo todo lo empecé como un pasatiempo, pero con un objetivo, o sea, desde un principio, yo empecé todo esto con una visión, con un objetivo, y al mismo tiempo, como un pasatiempo, a medida fue, fui avanzando, este, porque ya llevo cinco años trabajando lleno en las redes sociales, y a medida, pues, fui avanzando, la gente, de pronto, empecé a recibir buena crítica, y eso me fue motivando aún más, y me lo fui tomando más en serio, hasta el punto de que ahora, me lo tomo en serio full, o sea, en serio, lo que yo hago, lo hago en serio, ¿por qué? porque siento que estoy aportando algo, y esto no lo digo yo por arrogancia, lo digo porque mucha gente me lo hace, a ver, bueno, ustedes, porque si ustedes ven la crítica es 99% positiva, a mí me escriben miles y miles y miles de personas a diario, yo tengo una página de Facebook, quienes no conocen, tengo una página de Facebook como, con casi 400 mil seguidores, y también tengo mi YouTube, y mi Instagram, o sea, a mí me escriben a diario miles y miles y miles de personas, y todo lo que me escriben son cosas bonitas, entonces, eso, eso no se me sube, no es que yo me expongo y que, ay, que me escribo la gran cosa, o que ya la tengo hecha, no, 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 nada de eso, eso me motiva, y me impulsa a continuar, pero todo, todo, tuvo que empezar de cero, tuve que empezar con, ya estaba aquí adentro, era fácil para hundirme, porque hubo un tiempo que estuve hundido, estuve usando drogas aquí adentro, estuve en negatividades, estuve, este, haciendo, aquí adentro vi un montón de cosas, como lo que ustedes saben que se hace de adentro de las prisiones, o sea, con teléfono, o sea, ahí, habían secuestros, habían, este, extorsiones, cosas así, pero lo hacían de diferente manera, no como en los países latinoamericanos, que mandan a alguien a la casa y a secuestrarlo allá, no, aquí lo hacen, era más como un, un, una madre psicológica, que le metían miedo a la gente de afuera, y hacían sus pendejadas así, bueno, a mí nunca me llamó la atención eso, o sea, nunca, porque yo de verdad nunca tuve el corazón de criminal, o sea, yo hice estupideces por acá, pero yo nunca lo sentí, yo nunca tuve ese corazón de criminal, entonces cuando vine acá adentro, aún así yo andaba en cosas negativas, pero nunca me arriesgué a hacer cosas así, porque no tenía el corazón para hacerlo, lo mire, lo mire, fui testigo de escuchar, de mirar y todo eso, pero, a mí nunca me llamó la atención, entonces, cuando yo miraba todo eso, yo siempre pensé que era algo negativo, yo decía, bueno, esta gente está aquí adentro y no hace por cambiar, y ahí fue donde yo me di cuenta que esa es la gente que hace, que nos hace ver mal a todos, o sea, porque como todos estamos aquí, todos estamos envueltos en, viviendo juntos y toda esta vaina, entonces, te hacen ver como lo peor, ¿no? y por eso es que allá afuera tienen el concepto malo ese de que, ah, pinches criminales, que no están adentro y hacen de estupidez y que no sé qué, entonces yo dije, ok, la mala crítica de esa no me la voy a quitar, pero estaba en mí, en limpiar mi cara, entonces, o como en presentarme con ustedes como lo que soy, y es lo que he venido haciendo, he venido trabajando para ello, y claro, he venido aprendiendo, y a través de los años, pues he madurado, porque también he madurado, para yo llamarme ahora a un hombre, es porque pienso como tal, y actúo como tal, yo sé que en muchas ocasiones, pues sí, yo cuento anécdotas y las hago chistosas y eso, pero pues es mi manera de ser, yo soy una persona alegre, yo soy una persona de buen humor, que siempre ando echando relajo, siempre bromeo con mis amigos, siempre trato de demostrar el lado positivo, el lado chistoso en las cosas feas, porque incluso yo así he sido toda la vida, yo era en la casa, yo era el que, el que hacía reír a mi mamá, y el que la hacía enojar, yo era el que peleaba con mis hermanos, yo era el que, yo era el, allá en Honduras le llamamos el chispoleto, el chispa, así, el que siempre andaba, el hiperactivo, el que acá, siempre ha sido toda la vida así, y bendito Dios, pues me ha dado algún tipo de gracia, que pues, de alguna manera eso me ha llevado a caer bien, a caer bien, porque en mi familia yo era uno de los favoritos, y cosas así, no me estoy jactando y a la gana, no, vayas la realidad así ha sido, entonces, nomás hablándoles de lo que yo era antes, pero sí, así ha sido toda la vida alegre, a eso, a eso, a ellos les quiero llegar, que cuando ustedes me vean que yo me porto como que si no he madurado, o sea, nada, ese nada más es un personaje, ese nada más es una manera de ser, pero no es lo que soy ni lo que pienso, o sea, lo que yo pienso es, es, lo que yo pienso es lo de un verdadero hombre, porque para mí el concepto de un verdadero hombre, ahora, porque antes, pues lógico, si hubiera pensado así antes, no hubiera, me están llamando para ir a comer, cállate chingada el cubano, quiere que vaya a comer, no voy a comer, quiero que les estaba platicando, o el concepto de un verdadero hombre para mí es el que piensa, que piensa, que piensa y actúa como tal, que piensa antes de actuar, que te respeta a ti mismo, para respetar a los demás, en que un verdadero hombre, aquel que, pues, tiene una visión en la vida, yo tengo mi visión, yo tengo un objetivo, no crean que yo hago todo a lo loco y así, 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 o que yo les cuento, o que yo publico cada tontería que se me viene a la cabeza sin tener precaución, no, yo todo lo que hago, yo lo hago para mostrarles este mundo, pero no todo, no se lo muestro todo, no se lo muestro todo por la razón que hay cosas que me comprometen, entonces, siempre he tenido ese cuidado, o sea, no es como que hago las cosas a lo loco, nada más por ganar suscriptores, o por ganar likes y nada de eso, a mí la verdad, claro, es bonito, ¿no?, que te siga tanta gente, es bonito que, porque esa es una motivación para las cosas que ahora estoy enfocado, pues sí, eso me motiva y me encanta y se siente bonito el apoyo, pero siempre, siempre he tenido, o sea, siempre tengo esa precaución y no salirme de la línea, nunca ando por el mundo faltando el respeto a nadie, porque no se lo falta a nadie, porque para que te respeten hay que respetar, he aprendido a comunicarme con la gente, he aprendido a lidiar con la negatividad, he aprendido a lidiar con todo tipo de gente, estoy completamente consciente de que me voy a topar con todo tipo de personas, que no todo el mundo va a estar a favor mío, entonces, de eso estoy consciente, entonces, no me ofende, de hecho, no hay nada que, como les digo, aprendí a lidiar con todo ello, no me ofende, no me insulta que me digan, oh, soy un criminal, no, porque pues, yo sé que va a haber gente que siempre te va a señalar, entonces, no, eso a mí no me afecta, no me afecta porque al menos yo sé lo que traigo aquí adentro y lo que traigo aquí, sé perfectamente bien cuáles son mis objetivos en la vida y sé cómo lograrlo, o sea, tengo bien en claro qué es lo que tengo que hacer para llegar a ellos, y yo de eso tomé cuatro elementos, que son mis cuatro elementos fundamentales para lograr mi objetivo y para llegar lejos, que uno, primeramente, es creer en Dios, ok, no soy religioso, pero creo fundamentalmente en Dios, segundo es creer en ti, fe en Dios, creer en ti, el tercero es la persistencia, trabajar, trabajar no importa, no importa cómo tú trabajas y no importa que no tengas resultados inmediatos, pero tú trabajas, tú lo que vas a hacer es sembrar, sembrar y tu objetivo lo pones a largo plazo, o sea, porque hay mucha gente que se desespera, mucha gente que dice, ah, yo quiero tal cosa, pero quieren lograrlo, quieren que las cosas sucedan así, no, las cosas buenas tardan en llegar, y la otra es, algo la otra muy importante es la humildad, no importa qué tan grande seas, no importa qué tan exitoso seas, yo aprendí algo que dice, tú subes un paso de éxito y bajas dos de humildad, y esos son mis cuatro elementos fundamentales, personales, que creo y sé que son los que me van a abrir puertas, o las que me están abriendo puertas, y los que me van a abrir más puertas en un futuro. así que mi gente, un poquito más de mí, ya un poquito más serio, porque siempre estoy riéndome, siempre estoy echando relajo, siempre estoy viéndome como que si soy un inmaduro, para la gente que poca sabia, porque hay personas que se dejan llevar por lo primero que ven, o lo primero que ven a veces me gritan, me dicen cosas por el lugar, porque yo sé que el lugar me compromete, pero conozcanme primero, conozcanme y vean de lo que estoy hecho, y después si aún le sigo, si no le sigo agradando, no hay nada que yo pueda hacer, el problema no es mío, el problema es suyo. A lo mejor usted es de las personas que a todo el mundo le cae mal, pensando en que todo el mundo está mal, mientras que el que está mal es usted, entonces tiene que estudiarse usted, sacar lo que trae en el corazón, limpiarse, porque uno lo que no lo deja ser feliz, lo que no te deja ver con claridad a veces es porque te encierras en cárceles, no en cárceles físicas como esta, sino que en cárceles de odio, cárceles de prejuicio, cárceles de todo un montón de estupideces negativas, que no te dejan ver con claridad, no te dejan avanzar, no te dejan salir adelante porque estás atrapado, entonces mientras tú no saques eso de ti, no vas a poder ni ser feliz, ni continuar, ni salir adelante, vas a vivir atrapado en tu cárcel y así vas a terminar, infeliz. Miren, yo soy feliz como una lombriz, miren, te los quiero mucho a todos, Jim Pembre, es un mundo raro, bueno, vení a hablarles de mí, no tengo ningún tatuaje, por cierto, no tengo tatuajes, me gusta bailar, me gusta comer, me gusta hacer relajo, yo soy amigable, si usted me mira por la calle y usted me ve, usted hábleme que yo le voy a hablar con tanta amabilidad, ¿por qué ese soy yo? Yo soy amable con todo el mundo, yo le respeto y miro a todo el mundo por igual, yo no tengo prejuicio alguno. Hay cosas en que no estoy de acuerdo con el mundo, pero tengo que aceptarlas porque así es, por reglas, ¿no? Pero quiero decirles, por ejemplo, yo no tengo prejuicio alguno con la homosexualidad, no soy homofóbico, pero tampoco, tampoco soy gay, o sea, nada de eso, o sea, la una cosa es que aprendí a respetar, aprendí a respetar el, la manera de ser de cada quien, ¿ok? Como les digo, en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero respeto, 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 respeto y eso es lo que hace la diferencia, respetar a los demás, no siempre tú vas a tener la razón, no siempre las cosas van a ser como a ti te gustaría que fueran, pero así son y tienes que aprender a respetar. Entonces, este, mi gente, ya dije, yo no sé lo que dije, pero ya dije bastante. Los quiero mucho a todos, anímense, no se dejen caer por nada del mundo, recuerden que la vida solo es una y hay que vivirla full, no importa cuál sea, cuál sean los obstáculos, ¿ok? Estén ustedes si quieren quedar atorados en sus obstáculos o continuar con su vida, porque mucha gente a veces pasa por situaciones que las sufren y quedan con secuelas por toda su vida, no hacen por superadas, siempre están haciéndose las víctimas y se lo decimos en víctimas, siempre se hacen las víctimas, víctimas, siempre se están haciendo las víctimas y eso es lo que no te deja continuar, es victimizarse todo el tiempo, mientras que si tú dices, ya, pasó, pasó, el pasado, el pasado, eso pasó, vive el ahora y enfócate en tu futuro, es la única manera que vas a superar los traumas, que vas a superar las tonterías y ya, no se dejen caer por nada del mundo, no sea cobarde porque los cobardes no llegan a ningún lado, los cobardes no se superan, los cobardes no salen a ningún lado, entonces tienen que agarrar al toro por los cuernos y decir yo puedo porque puedo, si el pinche preso que está preso por 10 años puede porque yo no puedo, ¿ok? Todos podemos, solamente tenemos que poner a trabajar nuestra mente y ver la capacidad mental que tenemos, ¿ok? Y con esto no me la estoy creyendo ni diciéndole que ya la tengo hecha y que no, no la tengo hecha, no la tengo hecha porque miran donde estoy y todo, pero me motiva, o sea, de alguna manera creo que todo el mundo puede ver que ya llevo un pasito adelantado porque pues sí, ya tengo puertas abiertas, allá afuera me está esperando un, todos ustedes y además pues tengo muchas puertas abiertas, muchas oportunidades y muchas ideas que las voy a poner a trabajar, proyectos que traigo en mi mente que no los puedo echar andar aún porque pues estoy aquí adentro, pero en su determinado momento va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar, todo ha sucedido tiempo sin correr porque no llevo prisa, yo sé que lo que está para mí, lo que es mío, es mío, así lo creo y así sucederá, porque Dios ya me lo dijo, literalmente, o sea, no es que Dios habla conmigo ni quiero verme, hay que hablar con Dios, otro hipócrita más, otro creyente tonto más, no, 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 lo digo por fe, porque lo creo, por fe, porque todo lo que está pasando en mi vida, yo lo he venido visualizando desde años atrás, como les digo, cuando empecé con esto, lo visualicé y lo he venido visualizando y ahorita ahí voy, ya están pasando cosas que he visualizado, me ha tomado años, entonces ahora mi visualización aún más allá, más allá y mis sueños son más grandes y mis objetivos son más allá, más allá de lo que yo pueda ver, mi visión es más lejos de lo que pueda ver con la punta de mi nariz, porque yo no veo con mis ojos físicos, yo veo con los ojos del alma. Los quiero mucho a todos, ok, pero ese mundo real, bye. Querían saber de mí, ¿no? Eso yo. Oh, por cierto, mi criterio de un verdadero hombre, un verdadero hombre no es aquel que carga una pistola, no es el matón, no es el que ve el bufón, no es el que pelea, no es el que, ay, que a mí me vale, que yo tengo muchas viejas, que yo saquino, ese es un patán, ese es un vago, ese es un delincuente, un verdadero hombre es aquel que piensa, un verdadero hombre es aquel que, que se educa, no importa que no fuiste a la escuela, edúcate, ahora es tan fácil para educarte, mirale, en vez de perder el tiempo en redes sociales compartiendo memes o jugando jueguitos ahí, cosas así, lee, lee, instruyete, 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 YouTube está lleno de cosas constructivas, pero búscala, 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 aprende, eso es lo que les aconsejo, los motivos, chamaco, que aprendan. Los quiero mucho a todos, ahora si me voy, bye. Sálgase de la calle, no vengas por acá.